Mujeres de Ceniza ¿Al socorro o a ver qué pasó? Primero leí la obra, siempre me gusta que Roberto me llame y me convoque, pero primero hay que leer la obra, yo tengo un gran cariño por Roberto, leo la obra y me encanta la obra, pregunto cuáles son las actrices, quienes son las actrices y me parece muy interesante porque somos todas muy distintas. Creo que es una comedia que se van a divertir mucho, es muy divertida, tiene mucho humor, un humor especial, no es un humor directo, es un humor con idas y vueltas, no es un humor de torta en la cara quiero decir, es un humor muy inteligente que tiene la comedia y después de eso además tiene también cosas muy emotivas, es una linda reunión de mujeres. Esta obra la tuve hace 6 años atrás, me la ofrecieron y no podía porque estaba trabajando, era funcionaria como directora del Centro Municipal de la Mujer en Violencia de Género, entonces no podía hacerla y ahora volvió a caer a mis manos y el mismo personaje, no es casualidad, nada es casual en la vida. Somos muy espontánea, somos muy espontáneas nosotras, las 4 somos parecidas en algo, generación, o sea si hablamos de generación, sí, tenemos algo que nos une y en el resto yo tengo un gran sentido del humor y creo que estas 4 mujeres en la vida personal tenemos un gran sentido del humor, es la única manera de conservarte bien y seguir adelante. Amo el teatro, amo el teatro en todas sus facetas, desde la parte de producción a la asistencia de dirección a escribir como he escrito este último tiempo, en este momento tengo La Boda del Año, una obra que escribí, que transito por el stand up, la están haciendo dos actores marplatenses, pero amo sobre todas las cosas subirme a un escenario y una comedia fantástica porque es una comedia que transita por todos los climas, el humor, misterio, un poco de drama, hablamos de las cosas de las mujeres pero en definitiva hablamos de los hombres también. Estas mujeres que uno quisiera verlas más frecuentemente en televisión y en teatro, con las cosas que se ven decís cómo no están trabajando, bueno, juntas, 4 que encabezaron por separado, 4 glorias por separado, juntas, para mí es una dicha muy grande.